¿De verdad no lo voy a ver nunca más? Sí, ¿cómo no me vas a ver nunca más? Por supuesto que sí, yo voy a venir a ver a mi familia. Ellos vienen acá, seguro que me van a venir. Sí, claro. Y por los chicos, Dola y el hermano, no te preocupes porque ellos van a estar bien, van a estar en mi casa hasta que se ríe la suya. Eso lo pusiste vos. Eva, llamá a la policía. Eso lo pusiste vos. ¡Venga, llamá a la policía! ¡Llamá allá! ¡Llamá allá! Escuchame, yo voy a seguir peleando por ver tu vieja, ¿sabés? ¿Eh? Gracias. ¿De qué hablas? De que vos y yo tuvimos... ¿Tuvimos? Tuvimos. Tengo tu amor, tengo esperanza, y gracias a ti voy a despertar. Confiando en tu luz, olvidé mis miedos, te doy mi corazón, ayúdame a soñar. Tengo esperanza, puedo seguir, resiste el miedo, no, si tengo tu amor, tengo esperanza. Tengo esperanza. ¿Qué? Háganle espacio. Permiso. Permiso. ¿Qué pasó? La camilla, vamos, vamos. Tomás, Tomás, ¿me escuchás? Tomás, abrí los ojos, Tomás. Tomás. Yo también voy para Buenos Aires. Tomás. ¿Vos? Sí, también voy para Buenos Aires. No, sí, sé que vas para Buenos Aires. ¿Cómo te llamás? Tomás me llamo yo, ¿vos cómo te llamás? Julia. Nah. Bueno, mucho gusto. Julia. Nah. Disculpe, por favor. Dale, decile. Para que no atiende. Pero va a venir tu hermana. Que no entre. Máximo, no puedo hablar ahora. Oki, ¿cómo estás? Mal. Nos rajaron, padre. Su hermano se está cambiando. A mí qué me importa si lo ven y lo deseas. Su hermano y su mujer nos están acusando de chorro acá. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién le estás hablando? Tomás. Dame, dame el teléfono. ¿Lo podés dejar tranquilo? Hola, Tomás. Quédese tranquilo, ¿eh? No pasa nada. ¿Lola, de verdad lo que me dice tu hermana? Sí, sí, pero ustedes preocupen. Siga viaje. No hagan nada. Voy para allá. No, no, no. Por favor, siga tranquilo. Viene, ¿no? ¿Vos y yo qué? ¿Que tuvimos una historia maravillosa? ¿A eso te referís? Sí, sí. Sí, es eso. Que tuvimos una historia maravillosa. No me querés decir nada más, ¿estás segura? Su comisario. Qué bueno verlo. ¿Pasa algo? No, no, no pasa nada. El subcomisario lo estaba buscando para darle unos papeles. Permiso. ¿Pasamos al despacho? Sí. Muchachos. Perdón. Buenas noches. ¿Cómo? Tengo que bajar. ¿Eh? Me tengo que bajar, por favor. No, si recién salimos, flaco. No, pero te lo pido, por favor, es un minuto nada más. Agarro un bolso que tengo ahí. No, 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 es imposible. La próxima parada es en 500 kilómetros. No, no puedo esperar tanto, dale, en serio. Haceme la gauchada. Padre, padre, por favor, siéntese. Siéntese porque me comprometo. No voy a tirar, no, no te la doy. No voy a tirar. Un poco, por favor, no te hagas más. Son mis cosas. Escuchame una cosa. ¿Qué es lo que dice el banquero? No me escucha. ¿Qué es lo que dice el banquero de San Juan? Que hay que practicar el desapego. Hermanas, ¿qué es este escándalo? Mi caja. No, 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 no. Mi caja. Cuando uno entra a esta casa, que es la casa del señor, el pasado tiene que quedar atrás. Basta. Tengo razón o no, hermana Clara. Sí, claro. Y me lo vas a agradecer. ¡No! ¡Basta, basta! Que la madre superiora está dormida con el padre de un alumno. ¿Es que todavía no se fue? No. ¿Esta caja hace problema? No. ¿Esta caja hace problema? Sí. ¿Esto hay que tirar? ¡No! Bueno, basta, basta. Basta, Beatriz. Basta, reaccioná. Genoveva tiene razón. El pasado hay que dejarlo atrás. Yo me ocupo. No puedo creer, no puedo creer. Mil horas. ¿Qué pasa? Bueno, escuchame. Cinco minutos más y llamo a la policía directamente. Se acabó. A ver. ¿Te parece que nos conviene llamar a la policía? Y es lo que se hace cuando te roban, ¿o no? Máximo, corazoncito mío. Contame quién te whatsappe a esta hora. Es un mail. Me acaba de entrar un mail. ¿Es un mail? Sí. Mirá qué loco, porque justamente yo te puse ese ringtone para los mensajes. Mirá qué loco. Tenés razón. Era... Era... Un mensaje de Pereira. No más. Ah. ¿Lo vas a buscar? ¿O lo busco yo? Si lo busco yo, se arma mala onda en serio, ¿eh? Andá a buscarlos, dale. No los quiero acá. Que se vayan. Bueno, 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 bueno. Bajá un poquito, ¿eh? Hola. Esperanza, ¿dónde te metiste? El padre de Fortunato está de ahí a preguntar por vos. ¿O volvés ya? ¿Nos tirás letra? Porque ya no sabemos más quién vendrá. No, no, no. Que venga. Escuchame, Esperanza. Volvés. Estoy yendo para allá. Ay, qué suerte, mon. Qué suerte porque ya no sabemos qué más inventarle al padre. ¿Qué esperanza? ¿Qué? Inventar. Ja, ja, ja. Mirá. El padre. ¿Sabés cómo me tiene el padre? ¿Quieres escucharlo? Al plato me las tiene. Al plato. Y te lo digo así. Porque aunque seamos monjas, tenemos obreras que se inflaman, che. Pero qué distinguida, mi amor. Pero qué. Un amigo mío diría ordinaria. ¿Nieves? Que vos roncas, ¿sos vos? Frío. ¿Diana? Más frío todavía. Soy genoveva. Y te puedo asegurar que lo que acabo de escuchar me sonroja. Me pone en un estado que no me interesa para nada. En cinco minutos venís acá. O te puedo asegurar que nunca te vas a olvidar de lo que te va a pasar. Perdón, perdón. Esperá, hagamos un toque de tiempo. No, si te digo que no va a venir. Sí, yo estoy seguro que no va a venir. Está bien si no viene. No tiene que venir. Ven. Al fin, al fin, tanto tiempo para preparar dos trapos de morondanga. Juana, ¿te fijaste que no se les quedara nada pegado? ¿Podés dejar de tratarnos como chorro, flaca? ¿Vos podés dejar de cacarear y agradecer que no llamamos a la policía? Si se va a llamar a la policía se te cambia la cara. Ya, ya, no te querés. ¿Qué pasó? Tomás, ¿qué haces aquí? Hola. Perdón, ¿ustedes lo molestaron a Tommy? No, no, no me molestaron. Me llamaron y yo decidí volver. Pero ahí está el vuelo. ¿Qué vuelo? Micro, micro. ¿Qué pasó? Vos y yo teníamos un trato. Si iban a quedar acá los chicos hasta que se arreglara su casa. Sí, por supuesto. El trato no incluía que nos afanaran. Pero si no les robamos nada. Estaba el colgante de mamá en el bolso de este chico. Nos hicieron una cama, lo pusieron ellos. Yo les juro, Tomás. Chico, 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 no me tienen que explicar absolutamente nada. Nada, nada. ¿Comieron? ¿Cenaron? No, yo no comí nada. Juana, ¿les hace algo de comer? De la cocina, por favor, que tengo algo de mi hermano. Gracias, sí. Es verdad, que coman los chicos. Muchas gracias. Un teletiro, por favor, para mí. ¿Qué pasa? ¿No anda el timbre que tiene que entrar como una delincuente? Yo les juro que tengo una explicación. Yo no se la pedí. Si me permite... No le permito. Resulta que yo venía, ¿no? Que al padre no le interesa, ¿no escuchó? Pues sorda. Mi amor, tranquilizate de verdad, porque ¿sabés qué pasa? Es una mentirita menos para confesar, ¿sabés? Tranquila. Esta es una falta muy grave la que acabas de cometer. Y merece un castigo ejemplar. Divino. Desde ya. Absolutamente. Re. No, no, re es una nota musical. También. Mañana voy a limpiar la sala de música y voy a limpiar la capilla. Voy a descansar, permiso. No, 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 no. No necesito que limpie la capilla ni la sala de música. Necesito que pinte el campanario. ¿El campanario? Y lo quiero impecable para las once de la mañana. Eso es súper, mamá. No, yo lo haría de mil amores, pero tengo un tema, tengo varios temas, pero tengo un tema con la altura. Sé que es irónico que lo diga yo, pero es un problema, tengo un vértigo de la zona tremendo. Por Dios, no te creo. Tomás, por favor. ¿Qué por favor? ¿A vos nunca te gustó que estos chicos se quedaran en casa? ¿Y tenía razón o no tenía razón? No robaron nada, máximo. A ver, no nos olvidemos de dónde vienen, ¿no? Un lugar con mucha carencia, mucha necesidad. Que sean humildes no quiere decir que sean ladrones. A ver, estaba el colgante de mamá en su bolso. Acá no se quedan. Es mi casa también. Vos te vas de viaje y los que se quedan acá muertos de pánico somos nosotros. ¿Pánico? No seas ridículo. Miedo a las alturas. Mucho, vértigo, todo. ¿Usted sabe cómo se vencen los miedos? Enfrentándolos. Once de la mañana. Gloria a Dios en las alturas. Ay, dale, ay, dale, dale. ¿Qué me mirás así? A ver, ¿qué me vas a decir? No, 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 es que no puedo creer. El plan magnífico que tenías de meterle un colgante a estos chicos te salió pésimo. ¿Pésimo? A ver, claro, justamente. Ahora que es un plan pésimo, antes era un plan magnífico, ¿no? Con el diario del lunes todo el mundo opina. Bueno, puede ser. ¿Qué sé yo? La teoría parecía que estaba buena, pero esta no la usaste para nada. Bueno, me podrías haber ayudado un poco. ¿Yo? ¿Cómo? No sé, evitando que llamaran al defensor de pobres e inocentes, ¿no? Soy adivina. ¿Cómo iba a saber yo que iban a llamar? Bueno, usted no mismo digo yo. ¿Cómo iba a saber yo? No puedo creer que haya salido todo tan... Salió como salió, ¿no? Salió como salió. Ahora hay que ver cómo zafar de esto. ¿Cómo, capo, a ver? No tengo ni idea. Me voy a ir a la cama a consultarlo con la sábana. Ahorita, ahorita. Ahorita, dale. Yo voy en un ratito. No lo apuro. Esto de la joya y el robo es más antiguo que la injusticia, ¿no? ¿Qué decís? Que lo de la joya y el robo... No, 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 ya, ya, ya sé, ya sé, ya sé. Yo tampoco, yo tampoco entiendo. Yo te juro que lo... Ve a Máximo y digo, ¿cómo se le ocurrió una cosa así tan espantosa? Espantosa. Mirá, Juana, yo no es que adore a estos pequeños, pero la verdad que hacer algo tan bajo... Bajo. Sí, tan... ¿Sabes la palabra cómo es? ¿Miserable? Miserable. Un horror. Un espanto. Un espanto. Un poco creativo, ¿no? ¿Te preparo un tecito? No, Juana, no, gracias. No, tranquila. Bueno, cualquier cosa que necesites me chifras. Dale. Tomi, hey. Yo no tengo absolutamente nada que ver con todo esto que... Prefiero no seguir hablando del tema. No, 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 yo prefiero que aclaremos, porque de verdad me gustaría que me creas. No tengo nada de Máximo, no sé, cualquier cosa. Está bien, te creo. Gracias, me quedo mucho más tranquila. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar acá o te vas a volver... No, por ahora me quedo. Bueno. Beatriz. 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 No me interesa tu perdón. Acá todo el mundo le hace caso a Genoveva como si le tuviera miedo, pero claro, a nadie le importa lo que sentimos los demás. Si se viene de sermón, cuártatelo. Cuando yo sienta que tenga algo para confesar, lo haré con un padre como corresponde, no con vos. No me interesa lo que hay adentro. No lo abrí. Mi gracia, Dios. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Me da tanta pena haberle complicado todos los planes. No me complicaste nada. Yo quise volver. Sí, pero usted tenía cosas importantes que hacer allá. Esto también es importante. Gracias por ser tan bueno. Ni en el convento las mojas son tan buenas, ¿eh? Es más, algunas son bastante guachitas. Eh, Lola. No, es que es en serio. Ahí las únicas que zafan son Nieves, Suplicio, la Madre Superior. Ah, bueno, y la genia de Esperanza que llegó ahora. Se va a poner re contenta cuando le diga que usted se quedó. ¿Te parece? Sí. Me parece, me parece. Lo adora. Bueno, como todos, ¿no? Los que lo conocemos a usted. Eh, escuchame una cosa, Lola. Lola, estuve averiguando y me gustaría que vuelvas al colegio. ¿Eh? Sí, eso. Me enteré que dejaste el año pasado. Sí, porque estaba trabajando y no podía con todo. Bueno, ahora vas a poder. Las materias que las tenés ahí colgadas, las das libre y mañana mismo volvés al colegio. No sé, me agarro con las defensas bajas, mañana lo discutimos. Sí, sí. Dale, sí. Dale. Chao. Me alcances, chao. Sí, chao. Por favor, es un acto de irresponsabilidad. Bueno, a ver, a ver un poquito porque me parece que nos estamos creciendo nuestra propia mentira. Yo no soy moja. ¿Y? ¿Qué puedo entrar y salir del convento cuando quiera? Eso. Bueno, sentate. Hacemos una cosa. Y la parte esa de donde los mafiosos te seguían y vos te escondías, ¿dónde iría a parar esa parte? A ver, porque vos no sos monja. No. Pero tenés que parecerlo. Ya sé, pero... Muy difícil esto. Así que es difícil. Vos me viniste a pedir ayuda a mí, yo te la estoy dando porque te quiero. Y porque amaba, adoraba a tu mamá. Ya sé. Y este, este es el lugar justo para vos. Pero si vos te exponés al peligro, estamos fritas. Lola, no puedo hablar ahora. Te tengo un notición. Yo sé que es difícil para vos. ¿Cómo no lo voy a saber? No, no, sí. No, perdón, me puse un poco nerviosa. Yo sé que este es el mejor lugar para mí. Gracias, Concepción. Quiero estar. Yo te voy a dar. Lola, esperen que vamos juntos al policio. Oh, papá, papá, papá. Buen día, buen día. Hola, ¿qué tal? Joya. Fui al gym. Así que estoy súper pila, re arriba. Ah, mirá vos. Sí. No te creés que solo me ocupo de mi cuerpo, ¿eh? También me ocupo de cultivar mi mente y sobre todo mi espíritu. Ah, mirá. Sí, voy a yoga a veces. Escuchame. ¿Sabés que yo ayer te iba a llamar para contarte esto que estaba pasando con los chiquilines? Pero, bueno, no quería que Máximo me escuchara. ¿Cómo hacés? ¿Cómo hacés para convencerlo? Porque te juro que yo hago de todo, imagínate. Pero, bueno, no hubo... Le dije que esta casa también es mía y que los chicos se van a desquedar acá hasta que se arreglen la suya. Buena esa, ¿ah? No, gracias. Buen día. Me levanto con una lijardia a la mañana. Qué buena noticia. ¿Qué tal usted, doña? Bien, bien, chiquitos. Gracias por preocuparte. Me voy a bañar. Lo que tiene asquerosa esta lo tiene de potra también, ¿eh? Qué asco. Sí, es un asco. Que encima le tire los galgos al curita y su cuñado. Mirá. Te presento, señor vaso. Usa el vaso. No seas asqueroso, por favor. Te lo pido, tomamos todo. No te ofiendes. Limpiate un poco que babiaste más que un bebé. Después nos vemos. Al final con todo lo que nos da para hacer no nos queda tiempo ni para rezar, ni para ensayar, ni para cantar nada. No nos deja nada. ¿Qué pasa, Esperanza? ¿Estás bien? Eh, sí, sí. No, no. El padre Fortunato me mandó a pintar el campanario y tengo vértigo. ¿Vértigo? Ah, igual que usted, hermana Clara. Igual no subas. ¿Quién va a ver el campanario desde acá? Y si subís y chequea, ¿qué hago yo después? Yo no. ¿Por qué no contás toda la verdad completa? ¿Cuál es la verdad completa? Que el padre Fortunato le impuso un castigo porque anoche se escapó del convento. Un castigo bastante liviano, así que deberías agradecer en lugar de protesta. Ustedes no escucharon que tiene vértigo, no puede subir. Dejas que lo voy a contar. No, no, por favor. Déjale la sala que está más nido que a ella. Es un castigo que me impusieron a mí y lo voy a cumplir yo. Permiso. Suerte. Qué dramática. ¿Pero qué te pasa, Clara, de que tuviera que subir el Everest? ¿No tienen tareas o tienen coronitas? No, no tenemos coronita. Lamentablemente no tenemos coronita. ¿Qué te pasa? ¿Estás envidiosa? Adelante. Permiso, madre. Ah, que verita. Sentame. ¿Me manda a llamar? Sí, 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 sí. Tengo poco tiempo. Hay una reunión en la congregación. Bueno, dígame. Sí, quería saber qué pasó con el traslado que me pediste. ¿Qué? ¿Ya salió tan rápido? ¿Te arrepentiste? No. Yo sí. Ya empecé hablando con la gente. Y la verdad que me di cuenta que no quiero que te vayas. Madre, yo tampoco quisiera irme, pero tiene vértigo. ¿Quién? Esperanza, tiene vértigo igual que yo. Entiende lo que les quiero decir. Yo no puedo estar viviendo este tipo de situaciones todos los días. No puedo verla en riesgo porque se me va a salir el corazón de la boca de no poder hacer nada. ¿Quién es? Permiso. Madre, acá están los cafés que me pidió. Yo no pedí ningún café, querida. Ay, madre, no me asuste. ¿Usted está perdiendo la memoria? No, a no ser que yo haya entendido mal, pero no, no estoy segura, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Usted quiere un cafecito para? Bueno. Bueno. Bueno, gracias. Ay, me van a volver loca. Por favor, madre, por el amor de Dios, le pido apure el traslado. Me hace muy mal estar cerca de Esperanza. Yo te necesito acá, Clara. Quiero que vos seas mi sucesora cuando yo me vaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Che, yo... Sí, che. ¿Sabe que usted que yo llame había olvidado del tema del...? Sí, te habías olvidado, pero te vas a acordar re rápido. O sea, sos joven, tenés mucha memoria. Sí, pasa que necesito trabajar, yo no sé si... Vas a hacer las dos cosas. Y te juro que te vas a sentir diez puntos. Y este es como un vivo, una luz. Bueno, te agradezco mucho el piropo. Eso le dijo. Raro, ¿no? No. Digo, ¿por qué le puede hacer mal estar cerca de Esperanza? A mí lo que más me preocupa es que le está ofreciendo el puesto de madre superior. Ay, Dios, no lo permita. Sobre todo porque es la hermana menos indicada para ese puesto. Absolutamente de acuerdo con usted, hermana. ¿Por qué decís eso? Porque ella no tiene poder de liderazgo, como usted. No tiene cultura. No, no tiene roce. No, lo que es peor de todo no... No tiene conexión con el señor. Por favor. ¡Perdón! Perdón, decís. Mirá, mejor hazte, ¿entendés? Porque yo no puedo subir por las cervicales, que ya me está haciendo mal. Mirá para... No, mirá, no aguantes la risa. ¡Lárgala! ¡Lárgala la risa! Que si no te... No me salen las palabras. ¿A la puerta del habla me vas a acompañar? Remedia de clases en un colegio nuevo. Pero tengo 16 años, es un papelón. Papelón es que hayas repetido el año, no que tu padre te acompañe al colegio. Bueno, no me jodas. Vos sí estás acá por otra cosa. ¿De qué hablas? Vos tenés miedo de que me ratee. ¿Es eso? ¿De qué? ¡Clara! ¿Se conocen? Eh, sí. Sí, nos conocemos de cuando tu papá vino a inscribirte. Empezás hoy, ¿no? Sí, no me queda otra. Ay, no seas desubicado, Pedro, por favor. Es tarde. El aula es por allá. Genial. Pórtate bien. Perdón. Así son los adolescentes. Lo sé, estamos rodeados de ellos. Bueno, un hijo no es lo mismo que un alumno, creo. Porque yo no tengo alumnos y... Bueno, vos no tuviste hijos tampoco, así que... Perdón otra vez. No me acostumbro a verte así vestida y me pongo nerviosa. ¿Te busqué tanto, Clara? Así que me buscaste. Pero pasó demasiado tiempo. ¿Qué sentido tiene? Es mejor olvidar todo eso. No puedo. No, no puedo desde que te encontré. La verdad que no puedo sacarte de mi cabeza. Jorge, por favor. ¿Sabés por qué es? Porque nunca tuve la oportunidad de decirte que fue realmente lo que pasó. Jorge, por favor, no tiene sentido todo esto. Ayúdame. Dejame sacar esta espina que tengo clavada hace 20 años. ¡Esperanza! 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 Chiquita, chiquita, agarrate. Agarrate. ¡Vení! ¡Cuidado, cuidado! Vení, vení. ¡Vení, vení! Cuidado, ¿eh? ¡Ayúdame, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Fuerza! ¡Ay, ay! ¡Me ayudan, por favor! Ya van, ya van. ¿Me escuchan? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Ahí va, ahí va! ¡Está, está, está! ¡Aguantá, Esperanza! ¡Aguantá, agarrate fuerte! ¿Tomás? ¡Ayúdenme, ayúdenme, por favor! ¡Aguantá, Esperanza, ahí voy! ¡Guarden eso! ¿Qué es ubicado? ¡Se va a matar! ¿Estás haciendo fuerza, Pedro? Sí, lo sostén, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamita, mamita! ¿Qué hace acá? ¿Y Jujuy? Después te explico. Agarrate fuerte de mí. No, no, no puedo, no voy a poder. Confía, soltate y agarrate de mi mano. No. No te voy a dejar caer. ¡Se va a atronar! ¡Vá, te quiero! ¡Te callas o te vas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, por favor, Vigésita, de Cacupe, por favor, no me la saques de la vida! ¡Agarrate fuerte! Ay, tranquilízate que te vas a morir igual, ¿eh? Ay, sí. Mirá un punto a punto. No puedo, no puedo. Dejá de decir no puedo. ¡No puedo dejar de decir no puedo! ¡Model! ¡No me grite! Perdóname, estoy nerviosa. Yo estoy más nerviosa que usted. Encima no me dice que hace acá. Después te explico. Pero si estaba arriba del micro. ¿Cómo se ve? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, la agarró! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Qué groso el padre, eh! ¡Ay, mire! ¡Pude, padre! ¡Mire, mire, mire, mire! Ay, no, olvidate, olvidate. Si no se muere porque se cae, se muere de la emoción. Ay, gracias, Tomás. Digo, padre. Bajemos ahora. No, ¿para qué? No nos podemos quedar acá, Esperanza. Es porque yo estoy bien, yo estoy bárbara. Tranquila. Jamás te soltaría. Confía en mí. Ahora vamos a bajar despacito. Pasito por pasito. Voy a poner un pie en el jalón. Y vos dejate yo. ¿Verdad? Sí. Vamos. Vamos. ¡Despacio! ¡Despacio! Despacio. Ya está. Padre, padre. Ya está. Ya está. Ay, padre, padre. ¿Cómo estamos? Ahí está. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto falta? Padre, padre, padre. Esperanza. Ya podés bajarte, Esperanza. Llegamos, eh. ¡Ay! ¡Ay, tierra firme! Esperanza. Muy bien, padre. Rápido que estoy apurada. Hola, gorda. ¿Cómo estás? Gorda, no me digas gorda. Te lo pido, por favor. Dale un beso, papá. Dale. Dale. Dale, ¿para qué me llamaste? Eh, bueno, vos querés saber cómo estoy, supongo. Sí. Y, ¿qué querés que te diga? Estoy destruido. Ah. Y absolutamente decepcionado de vos. De mí, pero qué ironía la tuya, che. Bueno, no me gusta que me hables así. ¿Podés cambiar los términos? Yo estoy decepcionada de vos desde que nací, que no te debés ni acordar el día que fue y, sin embargo, no te lo he hecho cara todo el tiempo. Te ayudo hasta el punto de poner en riesgo la relación con Máximo, todo el anillo, más o menos. Sí, pero me mentiste. Cuando vos me diste... Mirá. Me mentí. Cuando vos me diste este anillito para vender, este anillo que me dijiste que era de oro es berreta. Es absolutamente trucho y quedé pésimo. ¿Qué habías? Pésimo con el usurero y, además, me siento muy mal con vos porque no puedo creer que mi hija me haya defraudado de esta manera. ¿Qué soy yo para vos? No soy nada para vos, que yo te crié toda mi vida, te di mi alma, mi vida, mi plata, todo, te di. ¿No es de oro, en serio? No, no es de oro. Es una rata miserable porque esto es un regalo que me hizo él. Bueno, calmate un poquitito. A ver, yo no me voy a meter en tu vida. No pienso meterme en tu vida, pero si tu futuro marido te engaña con un anillo, debe ser porque no te quiere mucho ese pibe. Callate, ¿querés? Me dijo que era de oro de verdad, verdad, verdad. ¿Estás seguro? ¿Y te lo creíste? Sí, papá, es mi novio. ¿Cómo no le voy a creer? Y por eso mismo te lo estoy diciendo. Fíjate con quién andás, porque ese tipo te engaña. ¿Qué te fijás vos? Lo que hacés de tu vida y te buscás un laburo en vez de andar pidiéndome a mí que andé buscando anillo por toda la casa. Por favor, cuida tu boca. Estamos hablando de máximo. Los palos me los pegás a mí. Evita, por favor, no es justo lo que estás haciendo. Pará, pará, dejáme hablar un minuto, loco. Uy, Dios mío. Yo no puedo más, le reviento la tarjeta máximo todos los meses, papá. El otro día me pidió una explicación de los resúmenes y la verdad que yo ya no sé cómo cubrir tu gato, no sé qué inventar. Bueno, tranquilízate. Busquemos la parte positiva de todo esto. No lo encuentro. Si gracias al anillo nos dimos cuenta que el anillo es trucho, a partir de este momento te podés dar cuenta que tu novio es un chanta. Te lo dije, disculpame, te lo dije. Mi novio no es ni más ni menos chanta que vos. Perdón, abrí los ojos. Te lo está diciendo tu papá. Abri los ojos. Vos me lo enseñaste. Uno busca afuera lo que aprendió en casa. ¿Ok? Y te aviso que si mi relación con Máximo se termina por tu culpa, aunque me duele un montón, yo a vos no te quiero ver nunca más. Yo quiero. ¿Qué? Me hizo la puerta girar todavía encima. Fue una irresponsabilidad. Un acto de despotismo. De abuso de autoridad. Con toda la carga negativa que esa palabra tiene en nuestro país, señor. Por favor, fue solo un accidente. Yo mandé a limpiar el campanario, nada más. A una novicia que le avisó que sufría de vértigo. Bueno, si tengo que darle crédito a las excusas que ponen las novicias. Eso es un prejuicio. Basado en mi experiencia, he escuchado las excusas más disparatadas. Esperanza se podría haber matado y hubiera sido enteramente su culpa. ¿Y por qué preocuparnos por algo que pudo haber pasado si en realidad no sucedió? Porque justamente pudo haber pasado. Si no sucedió, fue meramente azaroso. Pero la posibilidad existió. Ah, le gusta hablar. Condenos a autoritarismo. Usted me debe respeto. Usted es un insolente. Yo soy la máxima autoridad en este convento. El respeto se gana, no se impone. Padre, por favor. Los gritos se escuchan hasta la calle. ¿Qué pasa? Pasa que este proyecto de sacerdote es un insolente. Este proyecto de sacerdote va a levantar una denuncia por lo que acaba de ocurrir. Usted es un hombre prejuicioso y que hace abuso de autoridad. Y eso es muy peligroso. Deje de hablar cansadas. Escuche bien estas palabras. No voy a parar hasta que lo saquen de este convento. Buenas. Buenas. ¿No me das? Sí. En tu escritorio está toda la agenda. Bien. Te anoté todos los llamados. Saqué el turnón al dentista como me pediste para la semana que viene. Y en este momento me muero de ganas de comerte la boca. No, pará, pará. No te desubiques. Pará un poco, Eva. Ay, ¿no era que te gustaba? Eva no está. Está en una reunión fuera de la empresa. No es que me pones en una situación difícil, ¿entendés? Así que cortala un poco. Cortala también con los mensajes al teléfono. Eva está muy controladora. En algún momento va a reventar todo. Dale. Justo acabo de mandarte una selfie. Va a reventar. El teléfono en un momento va a ser así, va a explotar. A verla. ¿Qué está cargando? Dios. Dios. Dime a Dios. A tu día de hoy los mensajes me los pasás por escrito porque no tolero tu voz de pito apenas lleno. ¿Máximo? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo te cerrás la puerta con llave, vos? ¿No querés fijarte adentro del fichero? A lo mejor hay alguien ahí también. No seas tan idiota, ¿sí? Y vos no seas tan paranoica, ¿no? Buen día, mi amor. Buen día. ¿Cómo te va? Bien. ¿Me vas a saludar? ¿Vos me vas a saludar? ¿Vos me tendrías que saludar a mí? Acá, terminó medio. Vení. Bien. Ay, no, no, no. Te juro, no paraba de temblar. Pensé que no lo contaba. En serio, pensé que no lo... Qué increíble el padre Tomás, ¿eh? Cómo se la jugó por mí. Estoy ahí todavía como... Por suerte reaccionó como reaccionó rápido. Sí, tremendo. Sí. Permiso, yo... Jorge, ¿qué haces acá? Salí. Perdón, perdón, perdón. Estoy... Estoy buscándolo a mi hijo primer día de clases. Me perdí. ¿Qué? Ah. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro. Flor de susto nos hiciste dar, ¿eh? Ay, sí. Me imagino lo que debe ser ver una cosa así desde abajo, ¿no? Qué desesperación. Yo, la verdad, no lo registré mucho. Estaba medio con los ojos puestos en... en un punto fijo para no marearme y poder bajar. Ah. Bueno, lo voy a seguir buscando a Pedro. Sí. Sí, es por allá, Jorge, por allá. Gracias. ¿Te pusiste nerviosa o me parece a mí? No, no. No me puse. No puedo. No saben lo que pasó. ¿Qué pasó? El padre Tomás le puso los puntos a Fortunato. ¿Eh? ¿Cómo? Porque parece que fue para defender a esta. Estás despertando pasiones en el convento. Callate. ¿Y cómo? ¿En serio? ¿Por mí? Sí, sí, sí. Ahora se fue a hablar con el obispo y dijo que, no sé, que no iba a parar hasta que lo charan a Fortunato. O sea, algo así. ¿A dónde vas? Va a decirle gracias al padre. Es un divino. ¡Tomás! ¡Padre! Ay, sí. ¿Qué pasó? No, no, no. Pensé que te habías tomado un calmante que estaba recostada. Sí, pero escuché lo que hizo por mí y quería agradecerle. No, bueno, también ya me agradeciste antes. No se iba a falta que me lo agradezca. No, no le hablo de que me salvó la vida. Eso, también se lo agradezco y fue increíble. Le habló que... Nada, que pasa a rechar a cura. Ah, sí, 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 sí. Voy a ir a hablar con el obispo a ver qué dice. ¿Quiere que lo acompañe? Tengo mucha data para tirar. No, está bien, no, no. Prefiero que ustedes se mantengan al margen de todo esto. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué hace todo esto por mí? No, bueno, no... Digo, no lo hago por vos nada más. O sea, lo hago por vos y por todas las hermanas también. Me parece que este hombre es nocivo para este lugar y no merece estar acá. Sí, sí. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Usted se va a quedar siempre? ¿Cómo? Si se va a quedar para siempre. No. Me tengo que ir a tilcar. Me están esperando. Vos sabés que... Dije que tuve un problema personal y que iba a volver apenas pudiera. Bueno, me voy. Me está esperando el obispo. Sí. Sí, vaya. Así que, bueno. Vaya, padre. Sí, 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 sí. Que sigas bien. Recóstate, no corras así, que te va a hacer mal. Padre. ¿Qué? Mucha suerte. Muchas gracias. No me sorprende. El padre Fortunato ya ha tenido otras denuncias por abuso de autoridad. Y entonces no entiendo cómo puede seguir en la actividad. Porque las denuncias nunca se pudieron probar. Bueno, acá están todas las monjas de testigos. Sí. Lo voy a citar. Le voy a dar un apersiguimiento. No alcanza con eso, padre. Lo tiene que correr del convento. O sea, lo tiene que sacar. Esa monja podría haber muerto. Se trata de una personalidad abusiva que atenta contra la imagen de la iglesia. Es complicado. Es complicado. Lo acaban de nombrar. Además, no tengo sacerdotes para reemplazarlo. Claro, salvo que... ¿Salvo qué? Salvo que usted, padre, se quiera hacer cargo de la parroquia. De verdad que... No puedo creer que el padre Tomás se haya expresado con usted esos términos. Es un curita rebelde que yo me voy a encargar de poner en su lugar. Pero, por favor, padre, cuente conmigo para lo que sea. Gracias. Cuando estén listas, servimos. Estamos, estamos listas, ¿no? Antes que nada, quiero comunicarles que si alguien tiene algo que comentar, reflexionar o decir acerca de lo acontecido, el lugar es la sacristía. No quiero ni comentarios por lo bajo ni radiopasillo. ¿Estamos? Estamos, padre. Gracias, padre. No, imposible. No puedo, ¿sabe? Que me tengo que ir a Jujuy. Ya me comprometí. Tengo que estar ahí. Es más, tendría que estar hoy ahí. No tengo alternativa, entonces. Pero es que no puede ser que no haya un cura disponible. Uno decente, con verdadera vocación. Tomás, ¿sabes los problemas de vocación que hemos tenido últimamente? Sí, yo lo sé. No me puedo ir tranquilo sabiendo que el convento de Santa Rosa queda en manos de este pel... este cura. Padre, me parece que usted se quiere ir, pero también se quiere quedar. Sí, puede ser. No, no, no puede ser. Nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Solo Dios puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Así que... lo va a tener que pensar bien, ¿eh? bendecido y alabado ahora y siempre. Amén. Amén. Tengo una buena noticia, hermanas. El toro del convento ha sido invitado a participar del concurso ecuménico. ¡Ay, qué mala noticia! 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 Vamos a tener dinero para poder hacer muchas cosas. Para terminar el comedor infantil. Disculpen que disientan, pero me parece que las horas del comedor no pueden depender de la suerte de un concurso. Es mejor aprovechar las horas de ensayo para producir cosas concretas con resultados ciertos. Podríamos ensayar en el tiempo libre también. Yo creo que el padre Fortunato tiene razón. Sí. Chicas, a ver, así no se entiende nada. A ver si hablamos tranquilas de a una. Yo lo que opino realmente es que tendríamos que votar y una vez que todas voten... Es una decisión tomada y no voy a someterla a la opinión popular. Bueno, chicos, para mañana, página 16 y 17 del cuadernillo. ¿Sí? Y acuérdense de que hay dos alumnos nuevos. Traten de integrarlos. Que no es fácil entrar a un grupo nuevo. ¿Dale? Dale. Bueno, hasta mañana. Bueno. Bueno, ¿qué haces? Bueno, perdón. Me empujaron. ¿Eso de caretas? Che, no sé si escuchaste que la profesora dijo que tengamos buena onda con los nuevos. Por eso. Tratame bien. Vos tratame bien a mí. Yo soy la nueva. Vos soy la nueva. ¿Vos también? Sí. Estoy pasando increíble. Sí. Bienvenido al club. Hola. ¿Cuál cosa me chiflás y te paso el atrasado, ¿sabés? Bueno, a ver, gracias. De nada. Los chicos me conocen porque a veces ayuda a las monjas. Así que por algo estás mecada. Pobrecita, ya piensa que molesta. Es como una... Es como una mosquita, básicamente. ¿Te contaste dónde vivís? No, pero no importa. Cortala, ¿vale? ¿Eh? Basta. Está bien. No te preocupes. Yo estoy perfecta. ¿Vení, vamos? Vamos. No, es que no... Ay, pero si no llegaban más, dale. Me gusta participar de los menos secretos, amigo. Cuando le diga para qué es, le va a encantar. Hablá, dale ya. Se me ocurrió que pueden participar igual en el concurso de canto y ensayar de querosa. No, corazón, vos no aprendés más, ¿no? No, no, no. Te metés en problemas todo el tiempo. No, no. Lo que pasa es que no es fácil encontrar un lugar, un espacio para ensayar. No, no. El salón de música casi no se usa. Podemos ensayar chicas y podemos ensayar en el horario de descanso. Acepto. Sí, pero con una condición. ¿Qué? Que vos estés en el coro. No. Por favor, te lo pido... Pero, ¿tenés una voz hermosa? Ya les dije que no. No, no, me da vergüenza. No, 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 no quiero. Sí, sí, tenés que estar. Tu voz puede ser la carta ganadora. Sí, sí, sí. Pero, por favor, que nos perdamos y nos encontramos con alguien. ¿Algo hay que decir? Bueno, podemos... Después vemos. ¿A dónde van? A la iglesia. A la iglesia. A los pisos de... Sí, de los puertos. Ya está chicas. No sabemos mentiras. Y vamos a ensayar de cano en toda la sala de música. Perdón, hermana. Perdón, perdón, hermano. No, yo... ¿Y esa sonrisa? ¿No te enoja? No, no me enoja. En este momento no me enoja nada. Además, no van a tener que seguir haciendo las cosas de canuto. ¿Por qué el padre Fortunato entró en razones? Mejor. ¿El pichó? No. El padre Fortunato se fue a un retiro espiritual con voto de silencio por tiempo indeterminado. ¡Papá! ¡Ay, limón, limón, limón! ¡Limón, limón, 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 limón! Ay, madre, por favor. Por favor, no hablen todas a la vez porque no entiendo qué. ¿Quién va a ser el nuevo párroco? No vayas a hacer cosas que el remedio sea peor que la enfermedad, ¿eh? Sí, es verdad. Puede ser, como dice el refrán ese, ¿no? De mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Eh? No, no sé. Nada va a ser peor que Fortunato. Sí, puede ser peor que Fortunato. Chicas, ¿para qué necesitamos un hombre? A ver. Para un hombre no necesitamos. Necesitamos un sacerdote que nos dé misa, que nos confiese. Un cura en un convento es necesario, chicas. Bueno, ¿y quién va a ser? Me parece, me parece que ahí tenemos la respuesta. Hola, madre. Hola, hermanas. ¿Cómo están? ¡Ay, Tomás! ¡Tomás! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! Bueno, esperá. Bueno. Esperá. Gracias, amor. ¿Qué alegrón, padre? Muy bueno. ¿Qué me miran, sí? Me van a decir que nos alegran como yo de que sea el padre de Tomás. Vamos, chicas. Bueno. No puede ser, ¿no? Que un día que ha empezado tan triste termine con tanta alegría. ¿Su viaje a Jujuy? Suspendido. Ya le designaron otro párroco. Sí, todo bien. ¿Qué? 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 Padre Tomás. Hermana. Bueno, finalmente se va. Vino a despedirse. No, no, no. Todo lo contrario. Soy el nuevo cura del convento. Ah, bueno. Entonces, debo felicitarlo, claro. Muchas gracias. Y a todas ustedes les digo que, por supuesto, se vayan preparando porque están autorizadas para participar del concurso de coros. Y yo, cada vez, no sé. No. es medio gareta. ¿Viste esa gente? ¿Cómo me entendés lo que te estoy diciendo? No hace falta que te diga. Ah, más o menos. Si no, no te preguntaría. ¿Viste esa gente que te mira de arriba abajo, que te hace sentir incómoda, que vos decís, ¿por qué no? Porque me estás mirando así. Sí, pero bueno. Bueno, lleno, lleno. Sí, yo sé. No tenés que darle tanta importancia. Me imagino igual a alguien buena onda. ¿Conociste alguna amiga? ¿No? No. No una amiga. Conocí a un chico. ¿Un chico? Sí. Que me cayó bien. Él era nuevo también, entonces pegamos onda. Igual tranqui hasta ahí, pero... No, no, tranqui hasta ahí. Me pone contento eso. Está buenísimo. Sí. Y con esas chicas que son careta, como decís vos, tenéles paciencia. Por ahí son buena onda y te sorprenden. Yo dudo. ¿Sabés qué pasa cuando la gente es así? Son inseguros. Tienen tanto miedo de vos como vos de ellos. Es que yo no les tengo miedo. Vos me entendés. Vos me entendés. Vos me entendés. Vos me entendés. No entendés. ¿Qué te alimentás tan mal, querida? Te va a salir celulitis, granos, cuando seas grande. Come mejor, no es verdurita. Tenés que empezar a comer. ¿Te pasó a vos? Por eso me decís. No, mira. Lo he dado. Estoy en línea total. ¿Eh? Hola. ¿Cómo andás? Bueno. Hermano, Tomasito. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien. ¿Qué tal, no? Te agarro. Hola, ¿cómo te va? ¿Tú te agarro? Eh, che, ¿cómo es esto que... ¿No te vas? ¿Te quedás, no? Al final, ¿cómo es? Sí, sí, es así. No me voy, me quedo. ¿Qué guío? Me quedo, me quedo. Qué bueno. Sí, lo decidí. Qué contento. No lo puedo creer, ¿en serio? Lo contenta que se va a poner a Esperanza. Y me voy a ir a decir ya, ahí vengo, ¿eh? Bueno. Ay, ay. Te me tiraste arriba, básicamente. No, es que yo venía... Perdón, permiso. No, no, perdón. Bueno, permiso, permiso, perdón. No te interrumpiré el chat con una monja, ¿no? ¿Ya le contaste? Está contenta que el padre Tomás se queda. Gorda, ¿sos muy amiga de ella, vos? Muy amiga de ella, muy. ¿Algún problema? Cero, gorda, cero. Ningún problema. Yo si voy a tener algún problema, no tiene nada que ver. Nada. Claro, bueno, yo me voy a ver. Vení. Vení, Lolita, te quiero... Vení. ¿Qué? Que te quiero hacer un regalito. Hablá más fuerte. Que te quiero hacer un regalito. ¿Por qué un regalito? No, 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 yo te... Para vos. No, no. Dale, por favor, me quiero reivindicar. Quiero que tengas una nueva bienvenida. Vení. Mi casa. Vení. No, no, yo te... Te agradezco, pero... Tu marido, tu novio, no sé bien que... Que es tuyo, va a decir después que ando rogando. Prefiero que te lo quedes. Eso es de oro. Gorda, eso fue un súper malentendido. Ya está todo más que abelado con Máximo. Vení, probé. No, no. No seas tan desconfiada, piña. No, te lo estoy regalando. ¿Qué es Esperanza? La re chocha que se queda el padre Tomás, re. Estamos re chochas de que se queda el padre Tomás, re. Re chochas. Gracias, ¿eh? ¿El anillito? Yo también estoy re chocha. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la bondad, y no eres, Señor de recibir, la gloria y la esperanza que hay en mí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perdón que lo diga así, pero esto es un embole. ¿Cómo? Esperanza, por favor, este tema lo hacemos siempre. Este tema habla de la Santísima Madre. Desde ya, y no es nada en contra de ella, cero. Al contrario, lo que sí digo es que, a ver, la música, la melodía, todo lleva como que uno se duerma, ¿entienden? Ay, no, por favor. Pero no, no me malinterpreten, lo que quiero decir es que, si podríamos, escuchen, podríamos cantar otra cosa, ¿entienden? Otra cosa, con otra onda. Como esta canción, por ejemplo, Cómo haremos, por ejemplo, que es linda. No, no la conocemos. Esa dice, Cómo haremos, no puedo evitar mirarte. Sí, 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 la conozco. Esa, la conozco, es rock, es rock. No, no, no tanto, no tanto. Escuchen, no, no, escuchen lo que dice, escuchen. Cómo haremos, no puedo evitar mirarte, no puedo evitar pensarte, no puedo sin perder la razón. Ya sabemos, hay cosas que son imposibles. Amar a veces no es tan simple. Guardamos un secreto entre los dos, dice, chica. Pero esa es una canción de amor. No nos representa, querida. Pero no, no necesariamente tiene que hablar de amor a una pareja. O no, puede hablar del amor a la naturaleza, puede hablar del amor a la música, a los amigos. Perdón, Dios, ¿no es amor acaso? Sí, Dios es amor, ¿no? Lo dice en la Biblia, lo dice en la Biblia. Ahí va. A ver, escúchenla y después me dicen. ¿Cómo haremos, no puedo evitar mirarte, no puedo evitar pensarte, no puedo sin perder la razón. Ya sabemos que todo esto es imposible. Amar a veces no es tan simple. Guardamos un secreto entre los dos. Y lloro por tu amor, mientras te miro a los ojos, buscando el perdón de Dios. ¿Cómo haremos, no puedo evitar amarte? No muero por poder tocarte y entregarte toda mi pasión. Nosotros sabemos, hay cosas que son... Solo en Subway. Vení y llévate el más rico Sub de Suprema por solo 27 pesos. Vení ya. Vos también vas a decir ¡Wow! Solo en Subway. Miguel no puede sacarse de la cabeza esa batería. Por suerte, en un momento de brillantez, se dio cuenta que podía vender algunas cosas en alamaula.com. Se sacó una foto, las publicó y las vendió en alamaula.com. Vende donde la gente compra. Alamaula.com. ¡A la maula! Descubrí los mejores productos y lo último en tecnología. Descubrí una Ultra Bucasus con pantalla LED de 14 pulgadas. En 12 cuotas sin interés. En 12 cuotas sin interés. En 12 cuotas sin interés. De 1.083 pesos con 25. Garbarino nos conecta más que nunca. Tema razón. Tengo tu amor, tengo esperanza. Descubrí los mejores productos y lo último en tecnología. Descubrí una Notebook Asus con RAM de 4 gigas. En 12 cuotas sin interés. De 866 pesos con 58. Garbarino nos conecta más que nunca. La papáquilla estrella, la padea. La papáquilla estrella, la padea. No es la esperanza. Hermanas, ¿puedo hacer una consulta? El coro puede ser mixto porque estamos necesitando una guitarra. Ah, yo sé. Dos guitarras. No me lo pidas dos veces. Se lo pedimos las veces que sean necesarias. Sí, sí, padre, por favor. ¿Usted sabe de qué murió mi mamá? Lo que se dice oficialmente o lo que vos, el doctor y yo creemos. La idea no era molestarte ni ponerte en riesgo, pero sin tu ayuda no se puede hacer nada. Yo no estoy viviendo en el pueblo ahora. Ya lo sé, yo estoy en Buenos Aires, me puedo acercar hasta donde vos me digas. Sí, yo estoy en Buenos Aires también. Ah, bueno, quedámonos ahora mismo. Es importante. Confíe en mí, Concepción. De verdad, confíe en mí. Yo ya le dije que iba. Voy a ir. Voy a ir. Deme el DVD, por favor. Te juro que tengo miedo. No es momento de tener miedo. Yo... Yo de verdad necesito hacer esto. Me tenés que ayudar hoy. Sí. Me tenés que proteger, me tenés que cuidar. Esto tiene que salir bien. Yo tengo que hacer esto por mi mamá, ¿entendés? Yo se lo debo. ¿Me estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Pasó algo con Pedro? No, no lo llamo para hablar de Pedro. Lo llamo porque necesito sus servicios como policía. Así te quería agarrar, Máximo. Con las manos, precisamente en la secretaría. Vos me importás muy poco porque para mí sos una mosquita muerta contra la ventana. Pero vos, Máximo, esto es suficiente, es un montón. ¿Te podés calmar un poco? ¿Te podés calmar que me estás haciendo quedar como una idiota? ¿Y vos cómo me estás haciendo quedar a mí como una imbécil delante de todo el mundo? ¿Estás pensando cualquier cosa? ¡Ay, la zorra lo está negando! ¡Un aplauso para la tornuda que soy yo! Una pavada. No, no, conociéndola no es ninguna pavada. Es por esperanza, pobrecita. Es una chica buena, cariñosa, pero es muy caprichosa. Y hoy tiene un encuentro ella. En un lugar que a mí no me gusta. ¿En qué lugar? ¿Esta persona que usted está buscando es una llegada suya? No. Pero dígame todo lo que me tenga que decir, por favor. Falleció. Hace una semana, parece que fue un infarto. ¿Hay alguien? ¿Locino? Señor Locino, soy yo. ¿Me escucha? Esperanza, querida, por favor, llámame. Estás en peligro, mi amor. A tu locura. La razón y la fuerza de tu fe. Date todo el corazón. Date todo el corazón. Gracias por ver el video.